¡Hey Darwin! ¿No viste que nuestras películas estrenarán Cartoon Network este invierno? ¡Wow! ¿La película de Gumball? Nunca imaginé que continuarían con la historia otra vez ¡No sé! ¿Verdad? Es como... ¡Vamos a regresar! ¡No puedo creer! Pero está sucediendo, ¿cierto? ¡No puedo creer que tendremos una película, Gumball! ¡Estoy tan emocionado! ¡Oh viejo! Esto se siente como si nos hubieran cancelado y revivido de nuevo ¡Esto se siente muy bien! ¡Wow! ¡Esto va a ser una locura! ¡No sé! Esto será como Wobbly Wobbly, viejo ¡Seremos popular! ¡Wow! ¡Ayúdame, Gumball! ¡Hermano! ¿Qué demonios fue eso? ¡Te lo dije! Y eso ni siquiera es lo peor Todo este canal está lleno de videos como ese Mira Clip Gumball película, trailer Gumball, Gumball por siempre ¿Disney Plus? Eso ni siquiera tiene sentido Además, ¿quién podría creer eso? Quizás, eh... ¿Creen que es un troleo? Espera, creo que te faltó otro video por ver ¿Pero qué demonios? Viejo, ¿y si estamos en un video ahora mismo? ¿Eso significa...? ¿Eh? Espera, no... ¡No, no, 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 no! El Increíble Mundo de Gumball La Película Próximamente en Cartoon Network ¡No! No hay ninguna película de Gumball No le creas nada a un tipo de internet ¿Ah? ¡Aaaaaaah! El Increíble Mundo de Gumball La Película Próximamente en Cartoon Network Lo de Gumball No lo sé Lo de Gumball La Película Está la Película Lo de Gumball Sta Gracias por ver el video.